bienvenidos a todos ustedes una vez más que decirles por la partida aquí partí justo aquí porque bueno me crea yo que el cliente steam me pidió reiniciar así que me alcanzó a guardar aquí lo bueno que pensé que iba a perder el último progreso al parecer me grabó todo me alcanzó a guardar bastante bien así que vamos a asegurar el cuarto caballero tenemos a los cuatro así que se van a poder seguir a los cuatro portales y no va a haber un ejército de bichos ahí apoyando al al rey de marfil si no me equivoco es aquí me había crashado ah esta era la puerta de la salida del gato ya estamos de hecho me deja justo para ir a la pelea con el jefe final ya encontramos a los cuatro me quedó una puerta por el otro lado así que quiero revisar primero aquí hay diálogo uff A donde chucha me viene a meter Ah, ya Esta era la parte de arriba Anillo de agarre de fuego Suena interesante Anillo de agarre de fuego ¿Será este? Claro A meterle ataque de fuego Con mi otro espadón puede ser una buena adición Esto lo vamos a esperar aquí Listo Queda otro, ¿cierto? Sí Este también lo vamos a traer Porque ahí me están esperando Para hacer la emboscada Que no es la idea ¿Vaya a venir o no? Vamos a ser precavidos A ver si logramos sacar Más loot Interesante Estoy viendo Mono culino Abajo dice Pero abajo están esperando Para hacerme la senda La trampa Supongo que será por aquí Ah, y ahí abajo está Dentra para la fogata A ver Es una trampa Arco grande de dos cabezas Y por aquí ya volvemos a esta zona En fin Estuvo bonito Pero ahora nos toca El plato fuerte Toca el plato fuerte de esto A ver Aquí yo hice un poquito de trampa Porque algo vi Respecto a ese jefe De que era extremadamente resistente al fuego Así que Ir con fuego No es una buena idea Pero yo lo que quería hacer ¿A dónde está la hueá esta? No está Uy, no está Aquí está Era esto Yo he estado coleccionando Algunas piedritas ¿Cómo lo uso? A ver Déjenme ir Primero Primero A más yula A ver si puedo embuir El arma en algo Que no se embuye La hueá A ver Claro Piedra Rayo Fuego a las armas Eso Me gustaría dar electricidad Bueno Aquí no hay nada Reforzar arma Armadura ¿Y cómo? ¿Y cómo lo hago? No sé hacerlo Puta, no sé Quien está asustada Aprende un botón Sin putera Magia Magia Fuegos El poder de lo mundano En la oscuridad En la oscuridad ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago, güey? Porque aquí no es Claro que aquí no es No sé No sé Ah, no sé, bueno, ya. ¿Supongo que vamos a ir así, no? ¿Por ahora? Ya después buscaré qué hacer, pero... Esta no la tengo, sí. Y de aquí con 6.000... No sé para qué sirve, enviámele para qué sirve esto. Primero vamos a matar a este jefe y de ahí vemos qué se hace con el resto. A ver, por aquí, lo importante. ¿Por qué restablecemos la humanidad, por qué? Ahora sí va a ser necesario. Lucatiel de Mirra. Creo que es jugador este weón. No sé si quiere llevar a tanto weones. Espegada. Yo creo que con esto podemos. Y ahora están los cuatro caballeros. Podríamos haber invocado a alguien más. Pero... Pero para qué va, cierto. Ya, démosle un intento. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jajaja! El primero en que llevamos tantos weones. O sea, lo importante es cerrar los portales medianamente rápido. Me mató, casi me mató. Me mata Uy, me estoy curando Es una rapenecita ¿Por qué me estoy curando tampoco weón? Ya vamos a apostar más en esta pelea porque necesitamos que el mundo sepízala Mirá, ahí cae uno Ah, se me quita el malo, se me quita el malo, pobrecito No, ahí está el mal de toli toli ¿no? A ver No, ahí está el mal de toli Aquí No, 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 no no Ya esto no estaba tan mal hasta que me di cuenta que perdieron la mitad de la vida wey ¿Ustedes podrían cerrar aquí? No, claramente eso no va a ser un absoluto ea no solo y Вы какita o y el tongue ou en 아 c o bueno Hay que proteger a ese yo Ya vamos a matar, ¿verdad? Pero no se puede No, igual hizo una mierda de daño Miente dragón más 4 Este voy a llevar Qué manera de gastar humanidad En esta pelea Lucatiel Antes del 8 Debería haber tomado ese tercero Me faltó alguien más Aquí tenemos 50 intentos más Así que tan malo no es Todavía no hemos sacado Las armas más poderosas Me pregunto si este será un poco No, vamos a llevar este Sí, porque quiero Tengo que hacer más daño al principio Al principio Bueno, tragamos demasiado daño Voy a cerrar los portales ¿Pero qué? Marame Suena Ya, a las que hacen la niña Vamos a tomar esto Vamos a tomar esto Suena Lo cubro un poquito Mira, es que están haciendo mucho De ahí no los puedo dejar hacer eso Todo va a hacer No entiendo No entiendo Ya, a ver Departé el anillo de gato aquí Ni suma ni resta Este no lo vamos a usar Ahora Porque Así bien podría Pero no lo quiero andar cambiando Tampoco ¿Dónde está el anillo Que me gustaba a mí? ¿Dónde está el anillo? No, no, era ese Anillo de recuperación Quizá Aumentar el ataque físico Este puede ser Porque esta arma no se me acabe Tan, tan rápido Ya Weón, somos un piño Weón Es como cuando me tiraba solo Llegaba al G final Y ahora Claro, es que ahora estoy muy apurado Debo jugar más tranquilo Esta vez lo vamos a hacer cagar al de hecho Eso 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 Suelo 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 Al suelo Uff Cuidado Si Claro Esto Bueno La verdad Es un poquito Difícil Saber a veces Contraventas Porque no los ven De miro Salen un salado Bueno Y Mira Están los tres Power Perfecto Eso Quería Perfecto ¿Cómo va la pelea? Cuidado Matilde 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 No importa No pero Necesito Un poquito De espacio No pido mucho No ¿Cómo va la pelea? No ¿Cómo va la pelea? ¿Cómo va? No ¿Cómo va la pelea? Dijo, una de mis vocaciones, ¡no! Necesitamos que este se cierre Y lo que hacía estaba en pico No, 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 do no Eso viene a la derecha ¡Uy! ¡Uy! ¡Mira, pero anda molestado! ¡No! ¡Me ama! ¡No puedo! A ver... Tranquilidad A ver Reparar Reforzar Tienes titanitas centellantes Si vale la pena mejorar esto con titanitas centellantes Bueno, no tengo idea De todas maneras estoy subiendo un poquito mi armadura Un poquito A ver Digamos que le ha llegado Ya, este sí lo voy a comprar A ver De hecho, tal vez antes de haber reforzado de haberme fijado en eso 293 más 75 A ver Su construcción en realidad es muy práctica Pero resulta eficaz para rechazar ataques físicos Ah, está 2, 93 porque está más 5 Pero tal vez otra armadura A ver A ver A ver, vamos a reforzar A ver si podemos Este me gusta un montón, así Cachame 2, 43 2, 62 Queda casi al tiro 2, 53 No sé si ese sea el mejor Bueno, si no voy a tener que farmear alma No No me va a quedar otra Yelmo de la fundición Ah, pero necesito titanitas centellantes para todo Yelmo de la fundición Ah, 2, 63 Yelmo de la fundición No me va a perder 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 Ya, ya tiene A2, 93 más 75 O sea, me sigue dando más profección Ya, ve que vamos a hacer Ya, ve que vamos a hacer ¿Qué quiero? Pongo en seguridad Fuera Chillo, fuera Esto, fuera Fuera, 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 fuera La pluma de los dos no Es la única que se va a quedar ahí Nosotros tenemos buffos Así que debíramos Vamos a tener aquí algunos buffos a mano Los bichos Los bichos Ojo que esos son carísimos Así que podemos usarlo a lo loco Alma de Lois No sé qué hace esa huella Aumenta la fe Aumenta la puridad Aumenta la puridad Sí, tal vez Sí, tal vez Necesita algo que me cure Esta huella Sí Esta huella me la necesito ¿Para qué quiero esta huella? ¿A quién te creía que iba a ser tan guileado? El problema es que el bicho mete un daño Que no es despreciable el daño Y claro, y llego Agotado Llego exhausto Por último si llegara con las dos invocaciones El jefe, pero llego con una hecha pedazo Y con uno de esos caballeros Porque la verdad no pegan nada Hacen cosquillas Ya, estamos todos listos Ya, este martillo aguantó bien Puedo recuperar durabilidad Vamos Saben un bicho brillante Recina de pino oscura Y aquí vamos a ir Puta, ¿ya empezó con la maricona? Ah, pues Ya, a ver, minimicemos el daño Eh, eso viene a ver ya Puedo recuperar durabilidad Lo pego Porque se ha echado una bomba Aquí nadie sabe quien recibe y quien da Martillo caballero en peligro Ahora si Listo Desestabilicenlo Ya ahora el monstruo, no lo puedo usar No lo puedo usar No, qué miedo No se tiene luego No escapé Uy Ya 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 no va a durar mucho así Ok Vamos a matar aquí, cosa que repetir No, que mejor que usé a las piernas Escapen, 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 voy a girar Es un tanque lo aguante No, no escapé No, no, no Escapen ¡No! Vamos rápido que nunca tienes que matar nada Uy, mira No, nunca tienes que ver Aguanta Aguanta Es una barbaridad lo que aguanta Intento bastante más cercano Pero no por eso fructífero Ay, me estoy guardando que desapareció Necesito uno más Sí, necesitamos refuerzo Estoy claro que necesitamos refuerzo aquí Ahí aparece Ya, si con esto no lo matamos Es para ponerse hierar Así que mal Mal, 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 mal Pero es súper mal Pero es súper mal El piño Un enorme piño Ya, si no lo puedo matar Ahora ya Me pongo a llorar Directamente Sinceramente Lo voy a ponerse a hierar ¿Cómo van las cosas ahora? Ahora si es muy guacho Está coberando mi amigo Está coberando Es súper mal Que다는 Y ¿Quién me mata? Protéjame Necesito que alguien saca cargo del puto piramantico y que no sea yo No, pero ¿cómo? ¿La veo así de rápido? Ya parece que mi amigo no es el OP que me iba a cargar Vamos a ver Uy, no sé qué dice Estoy gastando todo lo que tengo Aquí yo voy a pelear de lejito Está analizado Aquí yo voy a pelear de lejito, ¿no? No, que miedo de lejito, ¿por qué? ¡Ayúdate! No, que miedo de lejito, ¿por qué? ¡Ayúdate! Y aquí... ¡Oh, qué sonido! ¡Ahúdate! Y en esto lo que tenemos, tenemos que hacer chumada los monos Puta, que empezaba así moviendo Ya, no lo odio Ya, focos en todos los monos No me llames cobarde o un simple estante decir que marcha uno Utilizar el rey de Martín quemado y reconocer mucho poder Gracias, que me da miedo Me da miedo, aspira ¡No! ¡Cabllo! Tenemos que ir a curarme Ya, tengo un palo con la cura ¡Pero no hay ningún problema! ¡Prega ya! ¿Qué quieren empezar te quiero? ¡Me maté! ¡Ohoho! ¡Vaya, vay! ¡Ya tiene poquito! ¡Ya, y hago poquito! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No, vamos a dar, hijo de puta! ¡Fuera! ¡Está nada! ¡Oh! ¡Me lo maté! ¡Me lo maté! ¡Me lo maté! ¡Lo maté yo! ¡Aaah! ¡Fuera! ¡Aaah! ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Justicia! 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 Una batalla que... ...la gané directamente ¡Jajaja! ¡Corona el Rey de Martíl! ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Jajaja! ¡No destruirse! ¡Necesito adelante! ¡Por lo tanto intento anillo! ¡Jajaja! ...buena referencia a... ...señar de los anillos... ¡Oh! ¡Bicho duro! ...que era un piño ahí de... ...que era... ¡Ándale! ...y más que nada también porque... ...ya no te focusea... ...me mandé sus buenas esquivaciones... ...pero claramente fue porque... ...claro teniendo harto más objetivo... ...a los que pegarle... ...no tenéis que estar ahí tan... ...metido... ¡Yay! ...yoye... ...yoye! No tengo desgracia. Estuve nacida en la escuridura. En las profundidades del abismo, mi padre periódico. La escuridura se deslizó a pequeñas piezas, uno de los que era yo. ¿Qué peligroso era? Una cosa maldita, nacida de un desgracia de oscuridad. Me sentí que podría simplemente desaparecer. Soy, en realidad, la encarnación de mi padre. Me sentí que mi padre era muy fuerte. Me sentí que mi padre era muy fuerte. Me sentí que me sentí que mi padre era muy fuerte. Y así, aquí estoy siendo mi padre, Estimando los deseos de mi pensamiento, mirando sobre el caos. Hasta el final del tiempo. Las noches de Aleonis fueron cruzados por el caos, donde sus sueños todavía quedaron. ¿El suscribe me lo había dicho antes o no? ¿Se apartan? Sí. Yes, indeed. Es la ruta que lo puede romper. En fin. Doscientas mil almas. Buen botín. Y ahora, si no me equivoco, nos queda el tercer DLC. Que no tengo puta idea de dónde está. No, es de mentira buscar. Bueno, espero les haya gustado este video. Yo sé que tal vez no sea la forma más épica. Cuando estén buscando tanta gente, ¿verdad? Bueno, se hace lo que... Se hace lo que se debe hacer, nomás. Se hace lo que se puede con lo que se tiene y lo importante es que se logró. Así que ya, compañeros, nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.